bueno gente ilia tu puria y sus declaraciones y la tu puria se ha encargado de estar en el ojo público estar en lo amazing mediante las redes sociales todo el tiempo posible es un tipo que tiene su próxima pelea contra max solo way a modo de su intento su primer intento de defender su cinturón indiscutido de las 145 libras por lo tanto ha estado intentando pues estar en el ojo público en la boca de pues prácticamente toda la afición porque ustedes saben que esto es un deporte en el cual tienes que hacer tu tipo de promoción ya sea por el trash talk o ya sea por tus peleas o ya sea por mostrarte mediante las redes sociales pero de una forma u otra hay que intentar estar todo el tiempo en la palestra pública el ya tu puria lo hace muy bien sin faltar respeto a nadie desde mi punto de vista no hace un trash talk muy agresivo ni nada por el estilo pero dice cosas bastante impresionantes por lo menos impresionantes me gustaría estar hablando sobre todo de lo que él dijo en cuanto a su capacidad para pelear en tres divisiones y ser campeón en tres divisiones diferentes y no estamos hablando de divisiones inferiores no estamos hablando de las 135 para nada el ya tu puria dice que él puede pelear fácilmente y ser campeón incluso fácilmente en tres divisiones 145 división en la cual por cierto actualmente él es el campeón reinante esto es una realidad le ganó a volkan oki uno de los mejores campeones que ha tenido las 145 libras sin ningún tipo de lugar a dudas y lo hizo ver fácil esto es una realidad hay una historia detrás hay un trasfondo detrás de por qué muchas personas dicen que esa pelea fue así de fácil o que el ya tu puria la finalizó así de fácil pero la realidad es que es fue así los hechos son los siguientes y la tu puria venció a volkan oki lo dejó frío en ese segundo asalto y lo hizo ver realmente fácil ahora bien dice y le tu puria que él puede subir a las 155 y que puede ganarle un tipo como islam magachev y a mí me cuesta entender o me cuesta pues ver que él ya tu puria realmente suba división hacia 155 y le gane a un tipo como lo es islam magachev no dudo que él ya tu puria puede ganarle a muchos de los que están en el top de las 155 de hecho subió de división y le ganó herbert en su momento no era un top es una realidad no era un top sin embargo lo no que o sea que la capacidad de no que o la capacidad de golpeo que tiene ir ya tu puria es real pero al mismo tiempo esa capacidad tan impresionante también lo tenemos del otro lado y le tu puria es un tipo muy corto para esta división no es alto no tiene tanto alcance para esta división y los peleadores que son altos que tienen cierto alcance dentro de esta división pueden hacerle muchísimo daño a lo que es ir a tu puria el mismo ya y herbert le conectó una patada bastante fuerte a la cabeza no solamente esa patada a lo largo de la pelea le conectó un rodillazo en ese primer asalto que le sacó el bucal varios golpes que entraron muy bien por parte de ahí herbert que dejaron un poco descolocado lo que fue el ya tu puria sin embargo tu puria lo que mostró en esa pelea es que tiene una resiliencia al dolor tiene una capacidad de asimilación de daño sumamente espectacular y que sabe de qué forma pues cambiar los niveles en caso de que lo tenga que hacer llevarte al suelo si es necesario y de tu puria es un tipo que tiene un IQ fight bastante bueno bastante alto puede ser mejorado si puede mejorar con el tiempo puede seguir en evolución total y constante pero la realidad es que hasta ahora lo que ha demostrado cuando se enfrenta a tipos muy altos a tipos muy largos que son buenos en el striking o que tienen cierta capacidad de striking superior a la a lo normal o la normativa pudiéramos decir de que el ya tu puria no le va del todo bien a pesar de que ha ganado cada una de sus peleas su tipo que viene invicto no solamente tenemos ese ejemplo antes de entrar a la ufc pues hay una pelea en la cual también se le complicó muchísimo recibe una patada de esta misma forma como la hizo ya y herbert en su momento por lo tanto y de tu puria tiene que irse con cuidado pero no se quedó solamente en decir que puede ganar a islam magacheff en las 155 libras tipo tan grande tan fuerte como lo es islam para esa división que tiene un striking bastante responsable un tipo que ha mejorado muchísimo su capacidad de striking tiene esa capacidad de hacer clinch desde lanzar rodillas de tirar combinaciones de golpes importantes de utilizar ese jab que por cierto fue un jab que le valió bastante en esa pelea contra austin poriel para marcar todo el tiempo a por ir para descolocarlo para dejar a por ir pensando en qué va a pasar si me tira el jab si me llevo al suelo si me lanzo un oper si no sabía por ya realmente qué iba a hacer y de esta forma pues islam magacheff se iba llevando cada uno de los asaltos una cosa bastante impresionante por lo tanto la evolución de islam magacheff en el striking está ahí es palpable y hay que tenerlo en consideración pero como ya les digo y le a tu puria no se quedó solamente con decir que va a subir de división hacia la 155 que le va a ganar un tipo como lo es islam magacheff un tipo que está mostrándose ser dominante en esta división sino que va a subir a las 170 libras o sea que no solamente le basta subir una categoría de peso que ya de por sí es una hazaña sumamente grande no le basta con decir que le va a ganar un tipo que está siendo dominante tipo grande para la división que pudiese fácil fácil estar peleando en 170 libras sin ningún tipo de problema sino que también dice ilia tu puria que va a subir a las 170 libras ahora mismo el campeón el actual campeón reinante de esta división de las 170 libras es velan mohamed velan mohamed no es el tipo más grande de las 170 libras es una realidad no es el tipo que más peso tenga que cortar para esta división tampoco es el striking por excelencia esto es una realidad pero al mismo tiempo tiene un muy buen striking no es el mejor evidentemente pero tiene un muy buen striking y no solamente tiene buen striking sino que también tiene buen suelo por lo tanto esa combinación hace que velan mohamed sea un peleador completo y de esta misma forma le ganó un tipo como león edwards no solamente lo dominó de pie porque fue una realidad que lo dominó de pie león edwards no encontró el tiempo no encontró la distancia no encontró directamente la humanidad de velan mohamed y no lo conectaba sin embargo velan mohamed todo el tiempo conectó hizo su plan de juego hizo muy buen striking es una muy buena pelea de pie no solamente eso sino que también lo llevó al suelo e hizo una muy buena pelea de suelo hasta el punto donde intentó en múltiples ocasiones finalizar a león edwards no lo consiguió sin embargo estuvo bastante cerca de hacerlo ahora bien y de tu puri es un peleador completo si es un peleador que tiene una muy buena fuerza de pegada si para mí está entre álex pereira e y de tu puri entre los peleadores libra por libra que más duro pegan dentro de la ufc este es mi punto de vista creo que libra por libra estos dos son los peleadores que más duro pegan dentro de toda la compañía ok es una realidad desde mi punto de vista sin embargo decir de que ilia tu puria por lo duro que pega por lo completo que es porque es un tipo que te puede pelear de pie es un tipo que últimamente de hecho ha mostrado en múltiples vídeos la capacidad y la evolución que está teniendo en cuanto a su pelea de boxeo en cuanto a su striking directamente pero su pelea de boxeo sobre todo ese movimiento de brazo ese movimiento de tronco ese cabeceo que está mostrando es bastante impresionante se le ve rápido se le ve con buen temple se le hueco un buen timing que esto es una realidad también que es algo necesario para la pelea que va a tener contra max solo way entonces se le ve muy bien en todos esos departamentos de la pelea ya de por sí hay que saber de que ilia tu puria viene de lo que es la lucha grecorromana de lo que es pues la base de juego de suelo bastante potente bastante fuerte tiene un muy buen jujitsu te puedes someter miren lo que le pasó por ejemplo a bryce mitchell que es un peleador o era un peleador en su momento que venía con un ascenso bastante potente que la había ganado barbosa por ejemplo uno de los nombres también importantes dentro de esa división de las 145 libras o que se volvió uno de los nombres importantes de esa división posible a tu puria lo hizo ver fácil contra precisamente bryce mitchell lo llevó al suelo lo golpeó le hizo knock downs al final lo termina sometiendo entonces viendo todas estas cosas entendemos de que el de tu puria es un peleador sumamente completo un campeón sumamente completo que puede pelear contra cualquiera dentro de las 145 y contra muchos de las 155 libras sin embargo decir que puede ganar la islam magachev esto es complicado puede ser como ya les digo es una realidad que las peleas las mma es algo que puedes predecir un poco sin embargo nunca es 100% aceptado puede islam magachev enfrentarse un tipo como ilia tu puri puede perder puede llegar a ser finalizado puede que sí evidentemente las mma como ya les digo es un deporte sumamente complicado para dar un acertado pronóstico para decir 100% que esto es lo que va a ocurrir no puede ocurrir cualquier cosa dentro de una pelea dentro del octágono en general pero es muy complicado de que ilia tu puria logra ser tan fácil este tipo de hazaña subir a las 155 vencer a un tipo como islam magachev finalizarlo y después subir a las 170 y finalizar un tipo en este caso evidentemente tipo como velad mohammed que es el actual campeón de esa división sin embargo no sabemos qué va a ocurrir próximamente tenemos múltiples peleadores dentro de esa división de las 170 que vienen pisando muy fuerte que vienen imbatidos que vienen finalizando cada una de sus peleas o sea por lo tanto hay que tomar en consideración esos otros nombres que pueden destronar directamente a velad mohammed quizás a velad mohammed pudiera ganar ilia tu puria quizás es una pelea complicadísima para ilia tu puria porque velad mohammed a pesar de que no es el tipo más grande es un tipo grande para ir a tu puria tipo sumamente grande para él ya tu puria vimos que velad mohammed por ejemplo al lado de islam magachev se ve incluso me atrevo a decir que pequeño sin embargo sigue siendo como ya les digo muy grande para lo que es ir a tu puria a pesar de todo el peso extra que ella tu puria pueda llegar a almacenar a pesar de lo grande que puede ser fuera de campamento y todo el corte de peso tan espectacular e incisivo que tiene que hacer ilia para todo el tiempo estar en forma para esta 145 no quita de que sigue siendo un tipo pequeño sigue siendo un tipo que no tiene mucho alcance que si bien tiene buena posicionamiento en el boxeo que puede acortar muy bien esa distancia que ha sabido aprender que ha sabido implementar todas esas armas del boxeo a lo que es la mma es una realidad es un peleador que muy probablemente sea la nueva generación de peleadores que tiene una evolución constante como ya les digo no es lo mismo pelear en esa división incluso subir una división que subir dos divisiones y todavía ganarle al campeón tenemos un chaca rambano por ejemplo que viene pisando muy fuerte que viene invicto que muy probablemente sea la próxima pelea para velar y no sabemos si velar mohamed logre ganarle un tipo como chavka rambano y si eso pasa imagínese peleando ir a tu puria contra un gigante como lo es chavka rambano que es un tipo sumamente alto que es un tipo sumamente largo que es un tipo que tiene 100% de finalizaciones dentro de su historia completamente dentro de su balmarés tipo sumamente complicado que te puede finalizar en cualquier parte de la pelea en el suelo de pie donde sea porque tiene buena fuerza de pegada que tiene alcance que tiene hay que fire su tipo que entra también en guerras cuando lo tiene que hacer o sea que es muy complicado tipo como chavka rambano entonces si tú analizas todo esto ves que el de tu puria está pensando en que puede llegar hasta esa posición es muy complicado creo que está soñando en grande está bien que sueñes en grande pero como lo mismo lo dijo digo duples en su momento puede soñar en grande pero no sabes cuán grande va a ser tu adversario en ese momento cuando estuvo hablando evidentemente de que velar mohamed quería que la marcha subiera de visión hacia la 185 o sea está bien que sueñen en grande pero es que él es un sueño sumamente grande evidentemente exactamente lo mismo en comparación con ilia tu puria e incluso velar mohamed la te voy a decir si te pones a analizar una pelea entre ellos dos es muy complicado de que ella tu puria venza un tipo como velar ya de por sí es complicado de que ella venza a un tipo como lo es la marcha imagínense una sube una división no superior donde el peso no solamente diferente la carrocería evidentemente no solamente es diferente sino que también la fuerza de pegada es diferente los movimientos son diferentes quizá los peleadores no sean tan rápidos como la 145 pero esto es una cuestión de peso tienes que adaptarte a ese movimiento tienes que adaptarte no solamente a la velocidad sino que también a la forma de pegada al estilo en general de peleadores a los cuales te van a enfrentar que es totalmente diferente a lo que ocurre en la 145 donde no hay de por sí tampoco muchos wrestlers por lo tanto y le tú puré tiene cierta ventaja en esa división pudiéramos decir no es lo mismo que con la maga chef que con velar mohamed que la comparación directa que hacemos es verdad que ella tú puedes una generación de peleadores diferentes una generación de peleadores que son completos si todo esto es una realidad y le tú puré me parece uno de los mejores peleadores que están actualmente dentro del rockstar de la ufc pero no le da desde mi punto de vista para llegar a pelear por el campeonato de las 170 libras no le da a menos que quiera ser finalizado yo creo que no le da creo que simplemente una estrategia todavía de marketing porque evidentemente tenemos la pelea entre él y max orway próximamente es una pelea en la cual pasamos peleadores tienen que venderla por todo lo alto una pelea que yo creo que ya está prácticamente vendida por todo lo alto por el simple hecho de los nombres los dos nombres no que se van a estar enfrentando y lo que representan cada uno de ellos así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like el próximo vídeo